No crearon nada para atender desde la visión de salud este problema. Y es evidente y preocupante que fue creciendo el consumo sin que nada se hiciera por detenerlo, ni una campaña. Al contrario, se hizo hasta apología de todo lo relacionado con la drogadicción. Hasta apología de todo lo relacionado con la drogadicción. Se exaltó y se dejó a los jóvenes solos, sin opciones, sin alternativas. Entonces hoy presentamos el programa de prevención en el consumo de drogas. Ya tenemos el plan y hoy inicia.